Número 5. Reloj de pared fabricado con materiales de alta calidad. El diseño de bricolaje le permite personalizar la posición y el tamaño del reloj en cualquier momento y lugar. El reloj es impermeable, respetuoso con el medio ambiente y fácil de instalar. Movimiento silencioso y hora precisa, especialmente indicado para salones, clubes, oficinas. Disponible en diferentes modelos y colores. Puede encontrar el enlace de Amazon para este producto en la parte inferior de la descripción. Número 4. Este reloj de pared de IY viene con pegatinas, es fácil de instalar. Tiene un movimiento silencioso, es muy preciso y está fabricado con materiales de alta calidad. Especialmente adecuado para la sala de estar, las habitaciones y la oficina. El tamaño es ajustable, el diámetro se puede adaptar a diferentes tamaños de pared. Diviértete con el bricolaje y crea un ambiente romántico. Este reloj de pared es un maravilloso regalo para su familia y amigos. Disponible en diferentes colores y tamaños. Encuentre el enlace a este artículo en la descripción. Número 3. Precioso reloj de pared de bricolaje, con diámetro ajustable hasta 120 centímetros. Ideal para la oficina, la cocina y el hotel. Este original mueble no pasará desapercibido. Disponible en tres colores diferentes, acero, negro y oro. Idea de regalo para cualquier ocasión. Se trata de un producto certificado que funciona con una pila AA. Las manecillas son de aluminio y el mecanismo es muy silencioso. Fácil de montar. Si está interesado a este artículo puede encontrar el enlace en la descripción. Número 2. Reloj de pared de bricolaje con diámetro ajustable hasta un máximo de 120 centímetros. En el paquete se incluyen los accesorios para el montaje, de fácil instalación. Una gran idea para llenar una pared vacía. Este reloj muestra un efecto 3D. Disponible en plata, oro y negro. Silencioso y preciso, funciona con una pila AA. Los materiales con los que está fabricado son de alta calidad. El reloj de pared es un accesorio decorativo, ideal para salones, dormitorios, oficinas, clubes. En la descripción encontrará el enlace de Amazon a este producto. Número 1. Reloj original con agujas de metal. Preciso y duradero. El reloj de pared tiene 12 marcos de fotos. Puedes poner tus fotos familiares para hacer tu casa más acogedora. Tiene un movimiento silencioso. Diseña la posición y el tamaño del reloj como quieras. Al mismo tiempo, puedes disfrutar de la diversión del bricolaje con tu familia y amigos. El reloj viene con accesorios e instrucciones para una fácil instalación. Requiere una pila AA, no incluida en el paquete. Disponible en dos tamaños diferentes. Gran producto. Compre este producto con el enlace en la descripción.